Muy buen día, estamos 2 de agosto del año 2012 en Santo Domingo de los Colorados, en la República de los Colorados, en la provincia de los Colorados, República del Ecuador. ¿En qué laboratorio nos encontramos? Nos encontramos en el laboratorio químico de la Universidad Tecnológica Equinocial Campus Santo Domingo. Bueno, sería tan amable comentarnos estas maquetas. ¿Quiénes las hicieron? La primera maqueta es de la materia de tratamiento de agua que reciben los chicos de quinto semestre de la Escuela de Agroindustrias. La materia se llama tratamiento de agua que durante todo el proceso tienen que ver algunas operaciones unitarias para aplicarlo a una fuente de agua determinada. ¿Y ustedes tienen una planta de tratamiento similar a esta aquí? Sí, también tenemos una planta similar, pero nuestra fuente de abastecimiento es un pozo profundo que tiene 84 metros de profundidad, como indico. ¿Y en la torre la ocupación de música es muy bonita? Luego tenemos la planta, está contemplada con algunas operaciones o procesos que vemos, como es torre de aireación, proceso de sedimentación, de coagulación, sedimentación. El fin de esta maqueta es tratar el agua para agua de calderos. El uso final será agua de calderos. ¿Y los muchachos lo hacen? Los muchachos tienen que hacerlo. Vamos viendo las operaciones unitarias de aireación. Iban explicando, posiblemente. Iban explicando, tienen que explicar. Va el proceso de coagulación, va el proceso de floculación, sedimentación, para poder ir eliminando los sólidos en suspensión. Y es mejor que ver una lámina de dos dimensiones. Es mucho mejor. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, por aquí tenemos una maqueta también de lo que es una célula. Animal. En este caso, una célula animal, porque tiene unas pequeñas diferencias entre animal y vegetal. Bueno, igual lo hacen los estudiantes, los estudiantes que son de biología básica, de los primeros niveles que están llegando aquí a la carrera. Y una presentación con fin o acabado. Sí, claro. Entonces ellos elaboran, hacen una exposición igual, lo explican, porque de hecho ya desde el colegio también conocen biología, las células y todo. Pero aún así aquí se reforzan muchos temas que en el colegio no se analizan. Aprenden a exponerlos, muchachos. Sí, más que todo aprenden a desenvolverse. Y aquí tenemos, esto es de computadora, ¿qué hace? Ya está, es un proyecto que se hizo en la materia de termodinámica. Utilizar un cilindro con el fin de que se simule que es un caldero. Ponemos el calor, generamos con una hornilla eléctrica, perdón, una hornilla de gas. Ingresa el gas, se produce la llama, se comienza, aquí hay una cierta cantidad de agua, aproximadamente un litro, parte de esa agua se hace vapor, abrimos una válvula. Cuando llega la presión de entre 30 a 40 abrimos, porque ya hay generación de vapor, el vapor sale por este conducto para mover un ventilador, que es un ventilador de computadora. El mismo que va a cumplir la función de turbina. Esta turbina va a producir la energía necesaria para prender un LED o varios LED. Es un trabajo de computadora, de termodinámica. El manómetro es real. Sí, el manómetro es real. Todo esto es real. Todo es real. Y el agua es real. También el agua es real. Y aquí tenemos una vela. Todavía se utiliza la vela. Es para poder establecer las diferencias de la llama, entre la llama del mechero de Búlsen, la llama de la lámpara de alcohol y la... Actualmente tenemos el... El micro... El mechero del siglo XXI. Sí. ¿Podemos abrir? Claro, sí. Las microondas sirven para el calentamiento y ayer vimos un experimento donde podíamos detectar las zonas de mayor calentamiento. Sí. Y que sirven como un medio para acelerar las reacciones químicas, haciendo economía también de los combustibles. Esto está destinado ya para el laboratorio, ¿no? Sí, destinado para el laboratorio. Y también vimos que la radiación infrarroja sirve para acelerar las reacciones. Sí, con el equipo que se usa en el doméstico, que se llama Flavio Wave Plus, ¿ya? Y también un medio para acelerar las reacciones químicas sin contaminar el ambiente. Para secado también, muchas aplicaciones. Pero esto tiene un día aquí. Sí. Y ya va a tener trabajo cotidiano. Ya va a tener trabajo cotidiano. Está de estreno, pero trabajará mucho. Solamente nos falta ver la refrigeradora, pero no la veo aquí en la refrigeradora. Sí tenemos. Quizá está dentro. Sí, sí tenemos, del otro lado. Como que tienen que estar separadas, ¿no? Pero estas, estos son parte del laboratorio actual. Actual, sí. Es decir, ahí tenemos las llamas. La vela, el mechero de alcohol y luego tenemos el mechero de Bunsen y las llamas o las líneas de calentamiento producidas por microondas y luz infrarroja. Este laboratorio luce limpio, bonito, simpático. Tiene toda la ayuda para los estudiantes. Ahí tiene los rombos de seguridad, materia, reactivos, grado en contaminación, tal, la periódica. El Cita, ¿dónde se formó usted? Yo me formé primero en mi colegio, la educación secundaria la hice aquí en el colegio de la Providencia. Y luego viajé a Guayaquil, estudié ingeniería química en la Universidad Estatal de Guayaquil. O sea, conoce a muchos de los maestros. Sí, muchos de los maestros. ¿Recuerdan a Anita Viles? Sí, claro, pero no fue mi profesora. El esposo de ella fue mi profesor de química analítica cuantitativa. ¿A Holguita González recuerda? Sí, también, por supuesto. Paul, ¿dónde viene? Bueno, yo vengo de… nací y crecí en Zamora Chinchipe, pero estudié en la ciudad de Loja, en la Universidad Nacional de Loja, ingeniería agrícola, pero estoy pues trabajando aquí en Santo Domingo desde hace tres años, ¿no? ¿Al fondo tienen ustedes algunas sorbonas? Sí. Sí. ¿Las duchas para…? De seguridad. De seguridad. En el caso de algún accidente. Tienen un cuarto para reactivos. Un cuarto de reactivos, botega de reactivos, área para preparar. El laboratorio de la UTE también da servicios. ¿Qué servicios aprendan? Hacemos análisis de suelo, análisis de planta, análisis bromatológicos, análisis de agua, pero solamente hacemos análisis físico-químico. Exacto. Porque no tenemos una área determinada para análisis de microbiología, por eso hemos suprimido. Pero poquito a poquito van creciendo, ¿no? ¿Cuántos estudiantes vienen por semestre? Por semestre, bueno, semanalmente por aquí circulan alrededor de 100 estudiantes. Atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. En la entrada hay un cartel que reza que no se puede entrar sin gafas, sin mandil. Sí, sin mandil, con zapatos cerrados, no embarazadas, no niños, no comida, no armas, porque ya las tenemos aquí. Las armas son del conocimiento. Sí, las armas son del conocimiento, sí. Les agradezco y me permito autoinvitarme cuando tengan más muestras de los trabajos. Sí, claro. Nos invita y los damos a conocer. Bueno, unas felicitaciones a ustedes. Como son parte de la UTE, a la UTE están avanzando a paso gigante. Y aquí se dio lugar, tiene lugar el curso de química verde, con excelentes maestros. Ahora lo que queremos es con lo aprendido de los principios de la química verde, extrapolarlos a las materias que nosotros estudiamos para ir reduciendo el consumo de reactivos, desacelerar la contaminación, porque no estamos aplicando ningún método de reducir la contaminación. Le voy a confesar, en las láminas hay unas bonitas imágenes con los principios de la química verde. Sí, con los principios. Voy a tomar fotos de eso y mando a hacer una gigantografía grande, como la que usted tiene. Ajá. Y en todos los oratorios pondremos los dos principios. Sí, con la misma idea también estoy yo. Vamos a ver quién la hace primero. Ya vamos a ver quién la hace primero. Pero vamos a aplicar la química verde. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.